El Pil Pil Hostel se encuentra a solo un minuto a pie del emblemático estadio de San Mames del Athletic de Bilbao. No dispone de hora de cierre nocturno y ofrece un cóctel gratuito de bienvenida. Además, cuenta con habitaciones compartidas con taquillas individuales. Los huéspedes del Pil Pil podrán utilizar de forma gratuita la cocina compartida, que incluye té y café gratuitos durante todo el día. El establecimiento también cuenta con un salón de televisión con juegos de mesa y un patio compartido. Los huéspedes podrán utilizar la impresora del albergue de forma gratuita para imprimir tarjetas de embarque. El establecimiento también proporciona consigna de equipaje y aparcamiento para bicicletas. La recepción del albergue ofrece guías turísticas y mapas gratuitos. El Pil Pil Hostel está a 8 minutos a pie del centro de convenciones Escalduna y a 15 minutos también a pie del Museo Gurgenein. El albergue se encuentra junto a la estación de metro de San Mames y junto a la parada de tranvía Sabino Arana. También está a 4 minutos a pie de la parada de los autobuses del aeropuerto y de la estación de trenes de San Mames. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.